Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta, hasta ahora Vale, no sé cuántos capítulos llevamos de Days Gone Como veis, estuve fuera de cámaras haciendo un par de cositas por aquí Estuve haciendo todos los laboratorios de Nero, todas esas investigaciones de Nero, estuve haciendo todas esas vainas Estuve también limpiando todos los nidos, menos este, porque literalmente no tenía cócteles monotop Y dije, pues no, la verdad, estuve por aquí investigando todo esto, un par de cositas Pero bueno, tenemos una emisión que está justo aquí arriba, dice, historia, un buen soldado, no quiero que me cuelguen Conduce hasta la ubicación, perdón, hasta la estación de esquí ¿Tengo algo para ir en viaje rápido? Por supuesto, viaje rápido para allá que voy Así que, let's maldita mente go Por supuesto, muchísimas gracias a Atilatori, Atilatori, no suena muy japonés eso, bonito Un Atillatori, welcome, welcome compañero, welcome, bienvenido Vale, pues vamos a ver si, a ver, habré cogido la moto, ¿no? El tuyo He hecho este viaje rápido para así evitarnos tantísimas cosas Grande ahí ese retorno activado Vale, esto ya lo hice todo, o sea, esto ya sabes que me mola hacerlo a mí fuera de cámaras y tal Como de perro, mira el modo, mira el modo, mira el modo más guapa Vale, tenemos eso a 600 metros, así que, vaya, está un poco colgado, ¿no? Parece ser Vamos a hacer la misión Si encontramos un poco de gasolina por el camino, pues la cogeremos, ¿vale? Ya que, bueno, siempre es bueno tener bastante... Uy, va, cómo está esto, tío Si, no es cierto, tengo que quemarlo Señor, ¿estás? Tengo que quemarlo, tío ¡Oh, cuervo, corre, corre, corre! Me cago en su puta madre Vale, viene a escucharse bien, ¿verdad? Sí, en principio sí, escucha bien No se escucha nada la voz, ¿eh? ¿No se escucha nada? Eh, cómo he visto yo ese bidoncito ahí a tope, ¿eh? Qué vista tengo de águila, de aguilucho Que no se escucha mucho la voz del otro, la verdad Hombre, qué se hace falta Estabas ya ahí pidiendo agüita, tú A más que me parió Tú te crees Llegamos a tope Un poquito, ahora tardamos mucho más porque el depósito es mucho más grande, ¿sabes? Eso está, está re bárbaro Esto me ha quitado Bueno, ahí va, ¡cuidado! ¿No tengo bala? Sí Aquí hay otro, vale ¡Toma por culo, hombre! ¡Hala! ¡Toma por culo! Más recompensas Más recompensas, venga, más recompensas Vamos ya para allá, gente Vamos hacia la estación de esquí Ah, cinemática ya Pues estábamos a 200 metros, ¿eh? ¿The fuck? ¡Qué fuerte! ¿A 200 metros estamos ya más a la cinemática? Pues a ver, ¿de qué trata esta cinematic? La verdad A ver, esto por aquí Vale Vale, Taylor Vale, Taylor ¿Qué coño haces aquí fuera? Pues Esto es Uh, investiguemos Lo que más me encanta No me gusta nada de investigar, gente Soy malísimo Pero muy malo, ¿eh? Te tengo Te tengo por aquí Ah, gente Bueno, no lo sabéis Pero me compré La Chicago Chopper Eh, bueno Me compré la Chicago Chopper, ¿vale? Me compré la Chicago Chopper Me compré también, como veis La La de Seriken ¿Vale? Y me compré también la RPD Aunque eso no sé si lo mostré ya en vídeo Pero bueno Nos vamos bastante bien armados ¿Vale? Vamos Vamos bien duro ahora Chócate, amigo Chócate Me he cogido la botellina Queremos un zombie a la derecha La estoy probando ayer y tal Y, hmm Bueno, ayer, bueno Cuando lo jugué, ¿vale? Fue hace un par de días ¿Qué coño era eso? Qué lindo Ah, esos son los niños Que eros son estos Dos cuchullazos También tengo bastante nivel Bueno, vais a verlo justo por aquí Tengo, bueno 28 de nivel de habilidad ¿Vale? Tengo casi todo esto completado Como estáis viendo Este empecé también ayer Que literalmente no tenía nada hecho Y este más de lo mismo, ¿vale? El plan también está casi entero Pero bueno Quedan un par de niveles Para completarlo entero Es buena vaina Aquí hay un niño, me parece, ¿no? He visto algo moverse antes Hostia, mierda ¿Me han visto ya? No creo, ¿no? Sí que hay gente aquí, ¿no? Vale, voy a cargar primero al otro Al del fondo Esto no da ni para asomo, ¿eh? En la cara es mucho mejor para eso, tú Bueno, ya me han visto Así que quitamos esta vaina ¡Que empiece los tiroteos! A tu vez ¡Taca, tata, tata! Obviamente la cara a larga distancia Verá mucho mejor que esta, ¿no? Porque esta no va a dar ni para atrás Mira este tonto Vale, vamos a hacer La del Caramelus Claim ¡Parkour! ¡Voltereta! ¡Nos cubrimos! Mira este ¡Eh, tú, tontito! Como veis, me he subido bastante el tema de la... Madre mía El tema de concentración Buah, está muy lejos de aquella, ¿eh? Pues lo robo ¡Hala! Por robao No llevo también ¡Voltereta! ¡Voltereta! Esa es Que vámosle Subete Buena Durramos bala A tope Ah, pero no le hemos robado bala Perfecto Ay, se me ha cambiado de arma, ¿por qué? Por todas cabras, ¿eh? Me cae en la cara, en la cara, en la cara Dispara como de mentira este arma, ¿verdad? Gente, como se espera de... ¿sabes? Dice, ¿cuál es la cinemática del juego? ¿La cinemática? ¿Cómo que la cinemática? Me ha cambiado de lado para esto, mapan ¡Toma, madre mía! Vaya fastpeak, ¿eh? ¿Habéis flipado, eh? Sí, soy jugador de Free Fire Sí, 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 así es Hay ninguno más, ¿no? Están todos muertos, sí, amigo No os metáis con Melo Porque os... me notará O sea, os matará, vaya ¿Dónde está esta vaina? Esto me cuesta horrores siempre contarlo ¿Soy más malo para esto? Un montón de vainas para coger Más chatarra Más chatarra ¡Eh! ¿Para qué es? Un tubo No hay que entrar, ¿no? No, entiendo que no, vale Es por aquí ¿Soy más malo para eso? Es que no sé lo que tengo que buscar Ah, dispeja la zona Vale ¡Eh, tú! ¡Eh, no los cabezones! Falta uno, ¿eh? Sí, falta ese Ahí va Ahí va Ven aquí, ven aquí Esa es Ah, está guapo como dispara igualmente A ver a Johnson, ¿eh? Está guapa Está abrigo el fandango Le borro Le quitamos todo esto Hay mucho más por aquí Creo que había algo aquí dentro, ¿no? No sé si era chatarra Justo aquí en la ventana Aquí Una chatarrilla, perfecto Me cuesta día regalar la moto Me dirán ¿Dónde cojones es? No tengo... Ahí va Justo aquí, se lo iba a decir Ah, bueno, esto no era Vale, Dios ¿Se supone que te voy a despejar todo esto? Es por aquí Digo, soy más malo para esto Pero, bro Es de bárbaros, ¿eh? ¡Eh, re loco! Se supone que tengo que investigar algo Me pone aquí en el mapa algo del estilo, ¿no? Pero... Estoy azallando en principio Amigos, ¿dónde tener que ir yo, mijo? Ah, tengo que despejar toda la zona en sí O sea, de zombies y tal Joder, voy a castaña, ¿no? ¿Dónde está el otro? ¡Hala! Tengo que caer a todos No me puedo subir al tejado Bueno, me mató un tiro, en verdad, ¿eh? El arma... Potente, ¿eh? A ver si hay alguno más Por favor, amigos No me dejan entrar a la casa No A ver si podemos entrar por algún lateral Incluso si hay algún tipo de balconcillo ¿Cuántos zombies? ¿Eso qué es? Una cuerda ¿Puedo subir por esta cuerda? En principio sí, ¿no? No, no puedo subir por esta cuerda Vaya, por ti ¿Tengo que despejar así todo esto, tío? Ah, por el culo ¡Eh! Toma Hay otro más Variamente no se escuchan O eso creo No creo que pueda entrar por aquí Pero bueno, hay más enemigos en la mierda Tío, no puedo ir por otro lado Porque dar vueltas por aquí Tienes que buscar por todo el círculo amarillo Esa es la gasolina ¿Se supone que con esto lo encuentro? ¿Lo busco? No, ¿no? No, me creo que era el tonto este Tío, ¿en serio era un NPC que estaba bugueado? Porque aquí he estado antes Y aquí este tiene octava Tío, vaya rayada el juego Vaya rayada, tío O sea, porque aquí he estado antes O sea, que se había escondido Nada, se ve rayado el juego, gente ¿Qué pasa, hombre? Ah, ya se ha abierto Estoy de mala hostia, amigo Nada, se ve rayado, gente Este, este Es el que mató, como recordamos en los anteriores capítulos Al doctor, ¿vale? ¿Qué tal vamos, Taylor? Me preguntáis que si he jugado desde la sofá Sí, lo tenéis tanto el 1 Como el DLC del 1 Como el 2 en el canal secundario, ¿vale? El caramelo oscuro Yo no quería matarlo ¿Vuestro crenail? De veridad ¿Cómo que no quería matarlo? No tenía que haber estado allí, él No, que era un buen tío Joder, él me ayudó, coño Él me ayudó Vamos, levanta No No quiero que me cuelguen, tío Lo que hay, amigo Hay que hacer las responsabilidades de cada uno No quiero que me cuelguen Sí, completo, hipernana No quiero, tío Wild Throat Paso a paso, todo Oye, escúchame, Taylor Taylor Pataleas y pataleas Y te cagas encima Y todos esos capullos ahí firmes Riéndose de ti Se ríen en tu cara No quiero que me cuelguen No quiero que me cuelguen Por favor No dejes que lo hagan Aunque sea arrepentido Pero es que Al final El pagafanta Pues lo de siempre Vale, Wade Una sobredosis Entiendo, ¿no? Sí, lo hace que se muerda una sobredosis Bueno Al menos es mejor que morir colgado Vale, pero yo no lo sabía Yo pensaba que siempre estaba Acá todo colgado Pero por lo visto Es drogadicto, ¿vale? Está enganchado Da mi puto anillo, tío Eso, tú no te manches las manos, ¿eh? No vaya a ser que te dé algo, ¿sabes? Para ensuciarte Perro Está casi por el final del juego No lo sé Es que realmente tampoco sé Cuánto queda realmente, la verdad Está ya por el final No lo creo, ¿no? Bueno, a ver Es que si me pongo a ver Tema habilidades Las tengo todas completas O sea, casi Jamás Los abandonamos Teniendo en cuenta Al coronel No le va a gustar nada esto Ah, pues no lo sabía, tío Pensaba, te digo Pensaba que le ha quedado mucho todavía, ¿eh? Bueno, a ver Que igual Bueno, sí Hoy lo podremos terminar En cuanto a ver Me refiero al directo ¿Cuántas horas pueden ser? Que no lo sé Podría pensar hoy Hacer una cosilla Pero si veo que lo acabo hoy Ya sabéis que no me gusta Bueno, para empezar No me gustan los juegos largos Pero más que nada Porque no sé Nunca en cuántos directos Tengo que dividirlos, ¿vale? Porque imagínate que me queda Media hora de misión Y he preparado un día entero Para jugarlos, en plan ¿Sabes? Me gusta ser una persona Bastante organizada en ese sentido Y diré que cinco Dos o una Vamos, que estáis los dos allí Un poco Que queda poco Pero no sé cuánto realmente, ¿no? Porque claro, es que depende también De varias cositas Muy bien Cuando lo encontramos Ya estaba muerto Muerto Morido Es que los juegos como estos En los que te intercalan Misiones principales Con secundarias O esperar y tal Es complicado Sin alma y cerebro Llévelos a la enfermería Y esta vez Asigne a alguien Que no sea un maldito drogadicto Fue duro, ¿eh? Fue feo, tío No quiero que me cuelguen Pues amigo Haber estudiado No haberte drogado, mijo La droga mala ¿Cómo has sobrevivido? En fin Como veis Tenemos bastante dinero Porque estuvimos haciendo Misiones secundarias y tal Y te digo Dan mucho dinero las secundarias Las principales Una mierda De hecho las principales Es como, bueno Las tienes que hacer para pasártelo Pero si quieres hacer algo Por tema de mejorar y tal 100% tienes que hacer Las secundarias, tío Porque bueno Creo que estuvimos Jorando algo de la moto Tema de armamento Como habéis visto Me he gastado bastante Entre un y otro ¿Sabéis? El tema de misión No me va a dar ninguna o qué No, de momento no me deja Así que tendremos que esperar A que nos digan alguna señal ¿Vale? Alguna llamadita En plan Oye, tú ¡Eh, tú! ¡Eh! ¡Ha trabajado, vago! Esto es la cocina Vamos a venderle cositas Tengo un montón de vainas Ah, por favor Ah, bueno Sí, joder Qué guay, ¿no? Dice Escuché un pollo cacareado Otro día Gua, me queda muchísimo Para la confianza Al 3 La verdad De hecho no tengo Ningún campamento La confianza al 3 En casi todas al 2 Bueno, ahora sí Lo tengo todas al 2 Vamos a esperar entonces A que nos traigan aquí la misión Que ya sabéis que suele tardar Un poquito No entiendo muy bien por qué La verdad Me gustaría que fuera más De normal Más continuo, ¿sabes? Vamos a entregar Todas las recompensas y tal ¡Voltreta! Flipado, ¿eh, señora? ¿Qué tenemos hoy? De todo Mira, eso fue una horda que maté, ¿vale? Una horda y un montón de cosas Muy bien Es lo que tengo hoy Sí, 150 de confianza, bonito Cabo de con Saint John Nos vemos pronto Nos vemos, amigo Voy a dormir Porque de hecho no sé para qué sirve dormir Y creo que para que sirve Bueno, no sé Porque a mí me gusta mucho comer Igual me como tu comida Ya sé que me Me molan ahí solo las pruebas principales Y las secundarias las hago fuera de todo esto ¿Tú qué es? ¿Qué cojones es Eddie Apuna? ¿Qué es eso? Voy a descansar la vista un poco Eso A ver si esto funciona como Como Diendo que sí Como para que pase el tiempo, ¿no? A ver si pasando el tiempo Me da ya la misión principal Que es la que me mola hacer Y, gente Sí, jugaremos Bueno, en principio Si esto se sube para YouTube Ya estaremos Ya habremos acabado Resident Evil Village ¿Vale? Pero sí Para los que aún no Esto lo estamos grabando A día 6 de mayo Y mañana sale Resident Evil Village Así que mañana empezaremos Y lo terminaremos En un par de directos Me imagino Ve, esto es lo que Oh, qué guapo Tú lo vas a la base Esto es lo que me gusta, tío Hola, Antonio Sargento Que te hay que esperar Entre misión y misión, ¿sabes? En plan, sin hacer nada Si solo quieres hacer misión principales ¿Por qué no me lo dejas? 400 Bueno, ahora tenemos bastante dinero No pasa nada Ah, sí, cómo no Tú ¿Qué tal? Esta que de tema Pero vamos No, es mentira Esto nos trata como un paga fantas La verdad es que te digo Me pareció bastante feo Como empezamos con esta situación O lo de Sar y tal No, coño Me pareció bastante feo Nada, de otra vez diría, ¿verdad? Si tendríamos que haber hecho ese día Recomendación No vendas créditos en Wizard Island Porque con el dinero de las secundarias Ya te dan muchos créditos Ya, pero Yo lo hago más que nada por Por subir la reputación Es difícil hacer pruebas con un muerto Toma Oh, qué guapo Tú, una pizodita de Es un sedante especial Lo dejará fuera de combate el tiempo suficiente Estoy muy cerca, Zikon Puede ser la clave Típico de las películas Gente, que una multinacional O una empresa súper grande Como es la de Nero Y con muchísima gente Investigadora y trabajando y tal Pues nada, llega una persona Que está trabajando Ella sola Y te busca la cura Ejemplo, ¿por qué? Porque YOLO Porque es un videojuego Y punto Zikon, adelante Eh, iba a buscarte un renacuajo Genial Bien, necesito uno en concreto Sí, vale Que te gusta a ti Uno guapo así Ojo azul Espera un momento ¿Uno en concreto? Al sur por South Rim Drive Hay una cabaña de ese Ahora es el hogar de una colonia De niños infectados Renacuajos Eh, vale Vale, avísame cuando llegues Corto Mira, por lo menos no gastamos gasolina ¿Sabes? Esto es bueno Una colonia de renacuajos Tengo que verla Puti Ya, ¿te imaginas una horda de renacuajos? Sería muy tocho, eh Una guardería que se han escapado ahí Claro, infectado Estoy fuera por la teniente Whitaker Estoy algo ocupado ahora Pero tú eres re imbécil Normal Me mato Literalmente la moto de repente Ha dejado de acelerar Pero por toda la cara, eh No sé Me parece impresionante Pero tal cual O sea, por toda la cara Ha dejado de acelerar, tío Tengo turbo gente Pero nunca lo uso Joder mío Pero que la moto ha dejado de acelerar, tío Ahora es el hogar de una colonia de niños infectados Renacuajos Venga, nunca me acuerdo de usarlo, eh Vale, avísame cuando lleguese Por no Una colonia de renacuajos Tengo que verlo Dice que raro se escucha en español España Sí, la verdad es que escuchar desde todo el rato ahí, pendejo, que pasa Es un super normal Es que pasa, pendejo, güey Un momento, no manches Una leche a dormir Eso sí que es normal, la verdad Es que, acerque a la pregunta también Soy español de España Y quiere ponerlo en ruso, ¿no? Que raro se escucha Una de esas que dice Me sorprende que el coronel no lo haya quemado Vale, uno en rojo, ¿no? Vamos a matar aquí un montón Vale, a machetazo con todos estos Toma, Navajarso ¿Cómo que se ha matado al resto? Necesito a la chica de la vida Debe ser matado al resto Ya me estoy aquí liando a porrazo con todos Mira, me ha cagado en todo el cirpe Venid aquí ¿Dónde estáis? ¡Cara mierdas! ¡Eh, tú! Vale, pues no está en la casa Pensaba que me ha estado aquí en la casa No puedo saltar por aquí, perfecto ¿Por aquí sí? Ah, sí ¡Parkour! Voltereta Ahí está, para que no las timen las rodillas A la coño Morirse los niños Y ya Quitamos uno con camiseta roja, ¿vale? Al que no sea camiseta roja, le enchufo ¿Te hace falta? ¿Te hace falta ahí? Ese no creo que sea, ¿no? Esperemos que no Ese tampoco tiene camiseta roja No puede ser Ah, si es joder Voy a hacer el salto, ¿no? ¡Esto! Los que no sean Me los reviento, ¿vale? Me encanta matar a estos niños La verdad Es un placer, la verdad Un gusto ¡Qué bonito! Bueno, ahí hay cuervo del demonio, tío ¡Eh! ¡Esta! Pero bueno, ¿dónde vas, chaval? La pistola Esta, esta Ah, por culo, venga Uno, yo, cabo ¡Ah! Tengo que ser menos tontos estos Ah, tontos Venga ¿Tiene que ser todos? Sí Tengo que matar a todos Por fin Tío, me he cargado este Y intentando tirar a la otra ¿Estáis bien lentos? ¿Que nos han dado vuestro biberón o qué? Pues toma Una licitilla a dormir ¿Ahora sí? Ahora sí Esta es Facilito, facilito ¿Y si sabes que puedes conseguir La mejor arma cuerpo a cuerpo del juego? Eh, la tenía Pero La rompí, creo No me di cuenta Y me la cargué Me costó como 10 repararlo O sea, habéis hechatado a repararlo Y Luego, pues La siguiente no me acordé Y me la cargué Y en fin Y no le atan ni nada Pues que huevazos tiene, ¿no? O sea, no suelo haber No solo porque se pueda caer Bueno, eso ya sería muy cómico, la verdad Que se me cayera el niño este de camino En alguna curva, ¿no? Y ahí Que de ahí surgiera la leyenda de la niña de la curva Pero, coño Ya también porque se pueda levantar Y que, coño Que tu mujer que está medio zumbaina También te digo, ¿sabes? No sé Que sí Que sea el otro científico que tú quieras Pero, en fin Que puede tener errores, ¿no? Y ese sedante igual no puede durar Lo que ella espera Y se levanta en la moto Te tengo un bocado en el cuello y ya está Pero no Se ha cagado, tío Hostia, qué asco Que el coronel Que el coronel no permite Tener mascotas La teniente necesita Un sujeto Estimilato Parece que los dos se llevan muy bien Usted y la teniente Whitaker Hago mi trabajo, señor Y si, jugaremos a Resident Evil Village El coronel no permite Que los suboficiales fraternicen Con oficiales No, no No se trata de eso, señor Ya Continúe Sí, señor Qué asco, ¿no? Vale Qué asco, ¿verdad? Le ha mirado toda la moto Lo peor que no se da cuenta Hasta que ha llegado, ¿no? O sea, toda la moto mea Y toda la moto caga y tal Por la niña esta Y ella Hasta el aquelito Sin atarla ni nada Ahora se despierta Que asco de la Claro, porque eso de atarla Es caro La dosis correcta Espera, sujetala Vale, esto es Esto es en lo que he estado trabajando Agua Agua ¿Cuánto tarda? Espera, solo unas segundas Sujetala ¿Qué? Joder La hostia ¿Se supone que ha funcionado o no? Hay que joderse Eso es que no No tiene pica Bueno No sé qué has puesto ahí Pero esa mierda ha funcionado Joder Vale Ella lo que quería era curarlo, ¿verdad? Lo que también estaba pensando yo Espera Tú no estás Creando un arma biológica Una cura, amigo Una cura Se ve un detalle, la verdad Pensé Que ahora que conseguí dar con la línea celular original en Cloverdale Podría crear Anticuerpos para el virus y revertir el procesador Dios Y ahora todo este trabajo Todo lo que he trabajado No sirve para nada No puedo salvarlos Nada va a conseguir traerlos de vuelta Levántate Sobreponte Inténtalo otra vez Esa es No te rindas ¡Ostia! ¿No has visto lo que ha pasado? Todas las células del cuerpo de esa niña han explotado Por eso mismo no puedes retirarte ¿Qué? Porque la has llamado niña ¿Te haces la idea de cuántas de esas cosas me he cargado? Ah, sí Y lo que me encanta Un poco Me había llegado a ocurrir Como caramelos Una vez conocí a una chica Que solía hablar de los engendros igual que tú Solía decir que era gente enferma Creía que estaba loca Pero ella los ve de la misma forma que lo haces tú ¿Crees que estoy loca? No, no Creo que eres la primera persona a cuerda que he visto en dos años Bueno ¡Parafastar! Tienes un recuerdo de la noche en que te perdí Pero Me estoy empezando a dar cuenta De que no fue la noche Que te subí al helicóptero Fue la noche siguiente Muser y yo fuimos al campamento de refugiados En el que se suponía que estabas esperando ¿No? Pero había engendros Por todas partes Los helicópteros ardían La gente gritaba Había muchísima gente Y luchamos Y ganamos ¿Y sabes qué obtuvimos? Cadáveres Cadáveres por todas partes Y comprobé cada cuerpo Cada cara Abrió unos mil cadáveres Igual más Los comprobé todos Y cada uno de ellos Esa fue la noche que te perdí Claro Porque no se ve que había pasado exactamente Ni si caen esto ni ese contexto Muser Bueno Pues él Él se pasó dos años intentando que no se me fuera la olla Pero a mí me la sudaba todo por completo Y un día lo vi Dio un helicóptero de enero surjando el cielo Y empecé a sentir algo Y pensé ¿Sabes qué? ¡Qué le den! Qué bonito Es que es imbecila chavala, ¿no? Por todo esto Veo lo que trabajas Veo la dedicación que tienes La mayoría de la gente ahí fuera Solo intenta sobrevivir Y tú aquí estás Intentando salvar el puto mundo Todo épica la respuesta que le ha pegado el Dick, ¿eh? Y la otra es el plan ¿Y qué haces aquí, tío? No es que lo haga muy bien Pues levántate Sobreponte a esto Y vuelve a intentarlo Vamos a volver a Cloverdale Y hay mejor equipamiento Vamos a escarbar más en su investigación ¿Harías eso? ¿Me ayudarías? Sí, lo haría Que llevas dos años buscando a ti Sí, hija, no te ayudas ahora Y ya no sé dónde Que también tiene una pregunta de camionero No te rindas Iremos al norte Nos iremos Les diremos que vamos a buscar suministros Sí, pero no vamos a volver No, vamos a desertar Sabes que si luego nos cogen Nos van a colgar Nos colgarán juntos Qué bonito, por Dios Por Dios Señora Bueno, ya no ha cortado el momento El coronel quiere verte Voy enseguida ¿Por qué se monta en esta? Me voy con mi churri Al norte Coge lo que necesites, volveré Nos vamos Nos fuimos Gracias Entonces vamos a desertar de aquí Intuimos Cuídale con eso, señora Intuyo que sí, ¿no? Que vamos a desertar, ¿no? O sea, que todo lo que he gastado aquí Para nada, entiendo Vale, estupendamente Cabo St. John Coronel Venga conmigo Ventura Coge lo que le voy a hacer Bajo Rivers Venga Fin Conmigo Venga Ya ¡Gracias!